Y ahora la toma Anthony Rossell, balón arriba, atención binacional que quiere segundo, está Héctor Zeta, aguanta Adrián Gutiérrez, todavía la tiene Zeta, la deja hacia atrás, va Edson Auber, ahora Palacio, gol, 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 binacional, gol del poderoso del sur. Es un golazo de deportivo binacional, seco el remate de pierna derecha, es un zurdo que le pega muy bien con la derecha, hay que decirlo, hablando Palacios, abre el piecito, la manda al fondo, nada que hacer para Patrick Zuzuc, gana 2 a 0 binacional. Otra aproximación, hasta ahora lo positivo del partido es que las aproximaciones están terminando en jugada, vamos a ver esta. Una vez más se viene para el ataque, ahora está Héctor Zeta, se mete binacional, atención que binacional quiere primero, disparo, gol, 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 gol del poderoso del sur, gol de binacional señores. Que está finito de cara al arco, está finito de cara al arco Freddy Uncoy, la semana pasada también anotó un gol bastante importante para su equipo. Y de esta forma, la semana pasada no, a mitad de semana, pero en la fecha que jugó a mitad de semana, y aquí aprovecha y remata fuerte. Cortita para Minvela, tiró Minvela, aguantando Lavallejo hasta el final, el centro de Minvela, la pelota que busca Serna, sigue Serna, le pegaba, intentaba por el otro lado Perlaza, el despeje de Isique, aguantando Ramírez, se barría hasta el final, quería Falcón y tiró el centro, el centro pasado, gol, 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 con uno de más, pero la sorpresa de ADT, en Trujillo, en el final, ahora, se estaba jugando dos minutos más de lo que se había dado.